Jamás había visto en la vida tan bella mujer La quise conocer Jamás la había visto moverse tan suave y sensual Yo la quise conquistar una y otra vez De repente me di cuenta que la mujer que yo veía eras tú Tan solo tú, la dama de alguien Estar junto a mí, y así en sí, no hay nadie más Solos tú y yo, mezclamos el amor Y con cada beso Volvemos a empezar Una vez más De nuevo en el amor Jamás había visto en la vida tan bella mujer La quise con todo mi ser Como nunca Jamás la había visto moverse de forma tal Cada vuelta sin igual Perfecta cada vez Pero porque no pude darme cuenta Que la mujer que yo veía Eras tú Y tan solo tú, la dama de alguien Está junto a mí Y así en sí, no hay nadie más Solo tú, la de alguien Somos tú y yo Esclamos del amor Y con cada beso Volvemos a empezar Una vez más En nuevo en el amor Una vez más En nuevo en el amor Una vez más En nuevo en el amor